La merenguera dominicana Fefita la Grande se reunió este miércoles con la cantante española La Rosalía, quien se encuentra de visita en el país desde hace varios días. A través de su cuenta de Instagram, Fefita, de 76 años, 76, ¿verdad? De 76 años, compartió una fotografía junto a la española de 27 años. Asimismo, ambas artistas también posaron junto a la Instagramer Mami Jordan. ¿Qué? Se recuerda que la artista española se encuentra en la República Dominicana disfrutando del verano y se ha encontrado con varias figuras del arte y del entretenimiento local. Dale zoom a esa foto. ¿Qué pasa? Ese como que son de sandía. No, no, dale zoom a tu celular. Tan bonito. Que falta de respeto. No, no, tú sabes que todo el que vi en el país y sabe de la cultura de Dominicana tienes una foto con Fefita la Grande, un ícono. Pero vino a Cardi y vi a una fiesta de Fefita la Grande el otro día. Lili bailaba con ella. 76 años. Mira, 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 yo puse, yo puse hace mucho, yo puse hace mucho, yo puse hace muchas redes sociales, que el día, o sea, que la fiesta por, la primera fiesta por la restauración de la República fue con Fefita que se hizo. A mí me juro que a ella le dijeron que ella tuvo en el, cuando Trujillo se lanzó para presidente, el primer año. Oye, digo, una foto de ella salió de Iquera y que en la Alqueta, cuando Trujillo ya ni había nacido. Cuando yo no había nacido. No, mira, no me tocó que a nosotros, nosotros queremos, venga para acá un día. Pero mira, ahí estaba ya con con Babilora, que eso sí me sorprendió. Aunque como Babilora no es algo viene, algo viene. No, no, ya tú sabes, no me llores rica, dijo ella. Ella me dijo, ay, con mi amiga, ella, mi amiga. Ella me dijo, ¿qué venía? Y ustedes son una envidiosa, ratas. es un vídeo que ya están haciendo algo bueno sí o sea puede ser de la canción con toquilla puede ser también porque la cuenta que tiene una llamada a lo bueno buenas tardes yo estoy viendo a ustedes me gusta yo no soy joven pero me gusta ver el programa de ustedes y me ando ahí estáis buscando de la vieja fuerza que la vieja fuerza le va a dar para usted muchas gracias de dónde lo llama y de dónde llaman de la organización de los árboles y muchas que ella la va y pago pago porque cuando papá nació la mencionaba esa señora siempre y cuando ya tiene papá el papá como 100 un abrazo a esa dama que no hay que ser joven para ver este programa claro que se sienta así el programa más visto aquí no está ahora de joven esto de todo el mundo va por ahí el más viejo de aquí el decoro de aquí ya lo sí o no pinto hay un vacato menciona la gente aquí oye quien lo dice oye quien lo dice o para que le decís pobre este de 2004 a candelier tráncamelo señor en otro tema que te pones que te implante y respeto que te ayudes ah mañana toca a ti pintura oíste a un paleno que mago el fin de semana entera una caravana va a ser contigo bien que hay un bien que hay un